¡Vamos! Aquí queda el mapa de la capital de Inglaterra en cuanto a fútbol, dónde está situado cada equipo profesional. Será en un programa en el que también hablaremos del clásico francés Marsella-Paris Saint-Germain. Veremos imágenes históricas de clásicos antiguos y conoceremos a la selección campeona del último MIG, del último Torneo Internacional Mediterráneo. México juvenil ganó el torneo y nos dejó grandes promesas para el futuro. Con estos contenidos te doy la bienvenida a mi planeta. Londres presume en muchos ámbitos y con razón. Hay quien dice que no puede hacerlo en el terreno futbolístico. Es verdad que si se compara con los gigantes del noroeste de Inglaterra, sale perdiendo. Ninguno de sus clubes ha ganado aún la Copa de Europa, frente a los ocho títulos que suman entre sí los equipos más potentes de Manchester y Liverpool. Pero quizá la explicación de esta frustración continuada sea también un motivo de orgullo. Londres divide sus fuerzas entre multitud de clubes de barrio. Nunca ha poseído una entidad que pretenda representar a toda la ciudad. A día de hoy, la capital del Reino Unido cuenta con 13 clubes totalmente profesionales. Un récord que no puede igualar ninguna otra metrópolis en Europa. Si tomamos como referencia esta temporada 2008-2009, Londres cuenta con cinco equipos en la máxima categoría. Son el Arsenal, el Chelsea, el Tottenham Hotspur, el West Ham United y el Fulham. En la llamada League Championship, que es la segunda división, hay tres. El Queen's Park Rangers, el Crystal Palace y el Charlton Athletic. En tercera compiten dos clubes londinenses, el Millwall y el Leighton O'Brien. Y en la cuarta, que es la última categoría del fútbol profesional, hay tres. El Brentford, el Dagenham Redbridge y el Barnet. Todo ello suma 13 e incluso se podría llegar a 14 si se contabilizara el Watford. Un conjunto de segunda que representa una ciudad independiente pegada a Londres y perteneciente a su área metropolitana. Aunque la actual sociedad de las nuevas tecnologías favorece cada vez más que los clubes tengan hinchas de todos los rincones del mundo, la tradición en Londres es que los aficionados al fútbol apoyen al club de su barrio y que se mantengan fieles a él aunque estén divisiones inferiores. Esa naturaleza se percibe perfectamente en estadios como Craven Cottage, el campo del Fulham, que se aleja del glamour y mantiene una estructura arquitectónica que lo acerca al resto de construcciones de su zona. Lo mismo sucedía en Highbury, el antiguo campo del Arsenal. Las rivalidades también se rigen mayoritariamente por cuestiones de vecindad. Se suele tener enemistad con el equipo más próximo geográficamente. Así, los derbis más especiales son los que disputan el Fulham y el Chelsea, el Queen's Park Rangers con el propio Fulham, el West Ham con el Millwall o el Arsenal con el Tottenham. Este último está considerado como el gran duelo londinense por excelencia, ya que enfrenta a los dos clubes tradicionalmente más fuertes de la capital. La hinchada del Tottenham siente antipatía por el Arsenal, también debido al cambio de ubicación de los Gunners a inicios del siglo XX, cuando abandonaron el sur de la ciudad y se trasladaron al norte, a una zona muy próxima a la ocupada por los Spurs. Uno de los equipos que se echa de menos en este mapa es el histórico Wimbledon, que se hizo famoso en la década de los 90 por sobrevivir en la Premier con un estilo muy arcaico de fútbol físico y balón largo. Debido a problemas económicos, el club dejó de existir en 2003. Los hinchas fundaron uno nuevo inmediatamente, pero aún se encuentran categorías inferiores al profesionalismo. Con tanta variedad, Londres se convierte en una ciudad muy atractiva para los aficionados al fútbol. Y aunque hasta ahora no lo haya conseguido, las buenas actuaciones del Arsenal y el Chelsea hacen pensar que un primer título de Copa de Europa para la City quizá no esté tan lejos.